Hola a todos, soy Elena, chica geek. Antes de nada, feliz 2018. Comienza un nuevo año, un año en el que espero que todos juntos sigamos aprendiendo un montón de cosas nuevas e interesantes sobre tecnología. Y he pensado que una buena forma de hacerlo es empezando por Gmail, el servicio de email de Google. Si lo utilizas y quieres aprender un montón de trucos interesantes sobre él, no te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Gmail o Gmail o Gmail o como lo queráis llamar, es uno de los servicios de email más utilizados del mundo. Y aunque las funciones básicas del email seguramente ya las conoces, enviar mensajes, recibir mensajes, utilizar la copia... Siempre hay pequeñas funciones y detalles que se nos pueden escapar. Por eso en este vídeo voy a repasar 10 trucos de Gmail para que puedas sacarle todo el provecho al servicio de correo electrónico de Google. Y para que este vídeo no sea eterno, vamos a ir a buen ritmo. Así que no parpadees para no perderte ni un detalle. El primer truco de Gmail es que puedes añadir diferentes signos tipográficos a tu dirección para convertirla en una dirección alternativa y seguir recibiendo mensajes en ese correo. Así, por ejemplo, si tu dirección es mariaperez.gmail.com, puedes colocar un punto en cualquier lugar de esa dirección, obviamente siempre delante de la arroba, claro, para crear una dirección alternativa a la tuya en la que puedes seguir recibiendo correo electrónico como en tu dirección real, en la que no tiene ningún punto. Otro cambio tipográfico que puedes hacer es añadir cualquier palabra detrás del símbolo más. Así, utilizando el mismo ejemplo de antes, podrías crear la dirección mariaperez.gmail.com para crear una dirección de email con la que suscribirte a un boletín de noticias. ¿Y para qué sirve tener estas direcciones alternativas que en realidad son tu propia dirección? Bueno, por un lado te permiten crear filtros más exactos, por ejemplo, puedes filtrar fácilmente todos los mensajes que recibas en una dirección que hayas creado, con un punto o con un signo más, y por otro lado te permite saber de dónde viene el spam, es decir, quién ha vendido tu dirección de correo electrónico. Porque si recibes mensajes no solicitados en una dirección concreta que has creado para un servicio en concreto, sabrás que ha sido ese servicio el que ha facilitado tu dirección de correo electrónico para que te envíen spam. La segunda función interesante de Gmail es la posibilidad de tener varias bandejas de entrada y así poder tener tu correo electrónico mucho más organizado. Para activar esta función solo tienes que hacer clic en el icono de la rueda dentada que está en la esquina superior derecha e ir a la opción Configurar bandejas de entrada. Aquí podrás elegir exactamente cuántas bandejas de entrada quieres tener activas, eligiendo por ejemplo entre la principal, social, promociones, notificaciones y foros. Cada una de ellas dedicada a un tipo de correo electrónico específico. El filtro de Gmail además suele ser bastante exacto en la clasificación de estos mensajes. Y si no, siempre puedes corregirle moviéndolos a la bandeja adecuada y para la próxima vez ya habrá aprendido a hacerlo. Un tercer truco muy interesante en Gmail es la posibilidad de deshacer, al menos temporalmente, el envío de un mensaje de correo electrónico. Imagínate que acabas de enviar un mensaje a una persona y se te ha olvidado decirle algo importante o le has dicho algo que no deberías haberle dicho y te arrepientes de haber pulsado en el botón enviar. ¿Hay alguna forma de solucionarlo? Pues sí, Gmail permite deshacer el envío de ese correo electrónico durante un breve periodo de tiempo. Para activar esta opción tienes que ir al botón de configuración, en la esquina superior derecha de tu navegador, elegir la opción configuración y dentro de la pestaña en general buscar la opción deshacer el envío. Podrás elegir entre un periodo de tiempo comprendido entre los 5 y los 30 segundos. Y durante ese periodo de tiempo tendrás la posibilidad de deshacer el envío de ese mensaje de correo electrónico que acabas de enviar. A mí desde luego esto me ha salvado varias veces la vida. Una cuarta opción interesante de Gmail es la posibilidad de añadir una firma personalizada a todos tus mensajes de correo electrónico. Para crear tu firma haz clic en el botón de configuración en la esquina superior derecha, ve a la opción de configuración y en la pestaña general, ya casi en la parte de abajo, verás un campo donde puedes crear tu firma personalizada con opciones de color, de negrita, con la posibilidad de poner enlaces o incluso de integrar imágenes. Tampoco te pase si vayas a crear una firma que ocupe todo el correo, pero bueno, siempre está bien darle un toque personal a tus mensajes. Si sueles enviar a menudo correos muy similares, este quinto truco de Gmail te va a resultar muy interesante. Se trata de las respuestas predefinidas, es decir, una serie de respuestas enlatadas de textos ya preescritos que puedes reutilizar tantas veces como quieras. Y así te ahorras el tener que estar continuamente escribiendo los mismos mensajes de correo electrónico. Para activar esta función primero tienes que ir al menú de configuración, ya sabes, desde el icono de la esquina superior derecha del navegador, y luego ir a la pestaña Labs. En esta pestaña hay varias funciones y opciones de Gmail que son todavía experimentales. Vamos, que están en pruebas hasta que los chicos de Gmail decidan que son funciones interesantes, que funcionan bien, que no dan ningún error y que se pueden incorporar ya al sistema general de Gmail. Pero mientras tanto tú las puedes ir probando aquí a ver si te convencen o a ver si te resultan útiles. Una de ellas, como decía, es la de respuestas predefinidas. Primero la tienes que habilitar aquí, en esta pestaña de Labs, luego haz clic en el botón Redactar para crear un nuevo mensaje de correo electrónico y si quieres usar ese mensaje más tarde como una respuesta estándar, haz clic en la flecha que está en la esquina inferior derecha junto al icono de la papelera y busca la opción Respuestas estándar. Aquí podrás guardar este mensaje como una respuesta predefinida y reutilizarlo más tarde cuando quieras enviar de nuevo ese mensaje sin tener que volver a escribirlo todo de nuevo. Puedes guardar tantas respuestas predefinidas como quieras, cada una para la función que la necesites y reutilizarlas cómodamente cuando envíes mensajes nuevos o cuando respondas a gente. Desde luego una función que puede ahorrar mucho tiempo a la gente que suele escribir mensajes similares. El correo electrónico es una herramienta muy útil para comunicarse, eso está claro. Pero lo que también tenemos claro todos es que puede ser una gran fuente de distracciones. Así que para evitar que se convierta en un problema de concentración en el trabajo, Gmail te ofrece dos opciones para evitarlo. La primera es bloquear a un remitente concreto. Si hay una persona que no deja de darte la vara por email y no quieres volver a ver mensajes suyos, tienes la opción de bloquearlo en Gmail. Para hacerlo no tienes más que abrir algún correo electrónico que esta persona te haya enviado y hacer clic en la flechita que aparece en la esquina superior derecha de ese mensaje. Entre otras opciones verás la de bloquear al remitente del mensaje. Y si bloqueas a alguien sin querer o simplemente quieres levantarle el castigo, solo tienes que seguir estos mismos pasos para desbloquearlo. Otra opción muy interesante es la de silenciar conversaciones. Porque ya sabes lo que pasa, que muchas veces estás hablando con un grupo de amigos por correo electrónico y esas conversaciones se alargan hasta el infinito y más allá y pueden llegar a convertirse en una verdadera fuente de distracción. Así que si no quieres dejar de participar en una conversación con tus amigos, pero tampoco quieres que te distraigan durante tus horas de trabajo, por ejemplo, una buena opción es silenciar esa conversación. Para ello, solo tienes que abrir el hilo de mensajes concreto que quieres silenciar y de la fila de botones que tienes en la parte superior, hacer clic en el que pone Más. Y aquí, entre otras opciones, verás la de silenciar la conversación. A partir de ese momento, cualquier mensaje nuevo que llegue a esa conversación no aparecerá en tu bandeja de recibidos. Y por tanto, como no lo verás, pues no te supondrá una distracción. Ahora, ¿qué pasa si quieres volver a ver esos mensajes y volver a participar en la conversación? Bien, solo tienes que utilizar el buscador de Gmail para localizar esa conversación y quitarle el silenciado para volver a ver los mensajes en tu bandeja de recibidos de forma totalmente normal. El séptimo truco que os quiero comentar de Gmail no es tanto un truco porque en realidad tú no tienes que hacer nada, ni activar nada, ni modificar nada. Es una cosa que funciona de forma automática, pero me ha parecido una cosa tan curiosa y tan divertida que os la quería comentar para que la tengáis en cuenta. Bien, porque la cosa es que levante la mano quien se haya olvidado alguna vez de adjuntar un fichero a un correo electrónico después de escribir que querías adjuntar un fichero a ese correo electrónico. Pues sí, a todos nos ha pasado de empiezas un correo electrónico Hola Pepito, ¿qué tal estás? Mira, te envío este adjunto para que te lo mires y tal y envías el correo y luego no envías ningún fichero adjunto. Y luego envías un mensaje en plan de aquí está el adjunto, perdona que me he olvidado. Vale, pues Gmail puede ayudar a reducir todas las veces que te olvidas de enviar un adjunto con un sistema muy curioso. Y es que si tú escribes en el cuerpo del mensaje adjunto o he adjuntado y luego le das al botón de enviar sin haber adjuntado un fichero automáticamente te saldrá un aviso de Gmail diciendo, hey, parece que vas a enviar un adjunto pero no hay ningún fichero, ¿realmente quieres enviar el mensaje? La verdad es que es una de esas funciones súper útiles que debería estar integrada en todos los sistemas de correo electrónico. Una octava función muy interesante de Gmail son las etiquetas. Con ellas puedes organizar tu correo electrónico de muchas formas diferentes o por ejemplo contribuir a mejorar tu productividad, por ejemplo organizando tus correos como tareas cosas que tienes pendientes por hacer cosas que le has encargado a alguien cosas de las que tienes pendiente una respuesta en fin, esto cada uno que se lo monte como quiera a nivel personal pero sin duda las etiquetas de Gmail pueden ayudarte mucho a ser más organizado y más eficiente con tu correo electrónico. Para acceder a ellas tienes que ir al botón de configuración en la esquina superior derecha del navegador y aquí elegir la pestaña etiquetas. Aquí podrás ver las que tienes creadas podrás crear etiquetas nuevas podrás eliminar aquellas que no uses y también podrás elegir exactamente las que quieres que se muestren en la barra lateral izquierda de la interfaz de Gmail. Incluso tienes la opción muy interesante de mostrar esa etiqueta solo si hay correos marcados con ella. En fin, todas las opciones que necesitas para gestionar tus etiquetas y para trabajar con ellas están en esta sección de Gmail. Échale un vistazo porque es muy interesante. El noveno y ya penúltimo truco de Gmail que os quiero enseñar hoy son las combinaciones de teclas. No sé vosotros pero yo personalmente soy muy fan de las combinaciones de teclas de los atajos de teclado porque creo que permiten trabajar de forma mucho más rápida y más eficiente con el ordenador. Porque siempre es más rápido apretar dos teclas de tu teclado que no tener que coger el ratón ni de la sección que sea el menú que sea el botón que sea y por eso es una de las primeras cosas que intento aprender de algún programa que utilice nuevo o de algún sistema operativo los atajos de teclado o las combinaciones de teclas. Gmail por supuesto también las utiliza pero para poder usarlas antes tienes que activarlas. Para ello ve al botón de configuración en la esquina superior derecha y dentro de la pestaña general busca la opción combinaciones de teclas. Aquí elige la opción de habilitar las combinaciones de teclas y a partir de este momento podrás manejar básicamente casi todas las funciones de Gmail mediante combinaciones especiales de tu teclado. Para saber cuáles son cuáles están disponibles y qué hace cada una de estas combinaciones aprieta la tecla del signo de interrogación. Aquí podrás ver un menú desplegado en tu pantalla con todas las combinaciones de teclas disponibles para Gmail y qué puedes conseguir con cada una de ellas y así poder manejar tu correo electrónico de forma más rápida más cómoda y más eficiente. Por último el último truco o detalle curioso de Gmail que os traigo hoy es la posibilidad de ver toda la actividad registrada en tu cuenta de Gmail porque claro siendo Gmail un sistema online puedes acceder a él desde diferentes dispositivos y desde diferentes lugares. Por eso y para comprobar la seguridad de tu cuenta de Gmail y que no se ha producido ningún acceso no autorizado por parte de otros dispositivos en otros lugares o por otras personas puedes utilizar la opción de información detallada que está en la parte inferior de tu pantalla principal de Gmail abajo del todo justo debajo de todos tus correos electrónicos. Aquí solo tienes que hacer clic en el enlace de información detallada y se abrirá una nueva ventana en tu navegador con todas las sesiones de Gmail que están abiertas en ese momento. La información incluida en esta ventana incluye el tipo de acceso es decir a través de qué dispositivo la dirección IP de ese dispositivo y también la fecha en la que se ha producido el acceso de forma que si hay alguno de ellos que no reconozcas porque sea un dispositivo que no te suene o en un día o una hora que no recuerdas haber accedido al email puedes cerrar esa sesión para mayor seguridad o incluso también puedes cerrarlas todas y así quedarte tranquilo del todo. Otra opción muy interesante es también la posibilidad de configurar Gmail para que te envíe un aviso si detecta algún tipo de actividad irregular en tu cuenta de correo electrónico porque ya sabéis cualquier opción que sea para mejorar tu seguridad online siempre es más que bienvenida. Y hasta aquí este vídeo con trucos consejos y funciones que quizás no conozcáis de Gmail. Espero que os haya resultado útil y si además habéis aprendido algo nuevo pues mucho mejor todavía. Recuerda que en mi canal de YouTube subo contenido nuevo cada semana con el que puedes aprender a sacarle todo el partido a la tecnología en tu día a día. Trucos sobre software como el vídeo que acabamos de ver aplicaciones de móvil que quizás no conozcas tutoriales para aprenderte a sacar todo el partido aplicaciones que ya conoces y por supuesto reviews de todos los gadgets que caigan en mis manos. Si no quieres perderte ninguno de ellos lo más recomendable es que te suscribas al canal y que actives las notificaciones en el botón de la campanita. Y por supuesto como siempre os digo si te ha gustado este vídeo no te olvides de hacerme un like. Nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!